Los abogados son un factor determinante para la plena vigencia del Estado de Derecho, especialmente en una sociedad como la de Guascalientes, donde se han convertido en pieza fundamental en el funcionamiento normal de la sociedad, consideró el licenciado Juan Gerardo Ortega Yala. El litigante y ex juez penal, quien hoy recibió un reconocimiento con motivo del Día del Abogado que se conmemora, recordó que en todo núcleo social, los profesionales del derecho prestan sus servicios en todas las áreas del ejercicio público y privado. Un abogado afortunadamente tiene un área, un campo de trabajo amplísimo, pero en el mismo tenor, al mismo sentido que la sociedad requiere de su servicio, de su asesoría, de su atención, en todas las áreas, procuración de justicia, administración, áreas administrativas, gobiernos en el ejecutivo, es fundamental. Un abogado es, luego decían los antiguos, un médico, un sacerdote y un abogado, todo el mundo lo requiere. Es un factor determinante, es un factor determinante para el orden, para el Estado de Derecho, para la plena vigencia de los derechos de las personas, su protección, su garantía, es un garante. Es un garante, es una pieza fundamental en el funcionamiento normal de la sociedad. Por otra parte, calificó como falsa la idea popular en el sentido de que solo las personas con muchos recursos tienen acceso a acompañamiento legal, dado que existen instituciones y dependencias donde se otorga asesoría y ellos mismos se encuentran obligados moralmente a prestar servicios denominados pro bono, que son gratuitos. Es una idea errónea, es una idea errónea. Si partimos del hecho de que cualquier jurista, cualquier abogado, realiza trabajos pro bono, que significan que son asesorías, son acompañamientos legales sin costo, y aunado a que existen instituciones, dependencias, defensorías públicas, en materia, concretamente en materia penal, donde no genera ningún costo para un imputado actualmente, no. Todo el mundo tiene acceso a una asesoría legal justa, una asesoría legal en términos completos, como para poder defenderse, concretamente en el área penal. ¡Gracias! ¡Gracias!